La verdad que felices, no es la primera vez que estamos en este escenario, de hecho creo que es la tercera o cuarta vez con código, pero la sensación de nervios y la sensación de vivir esta tremenda cantidad de público te pone la piel de gallina realmente, cuando estamos a punto de largar el show, me paro yo, veo la cantidad de gente y realmente es impresionante, es imponente. ¿Qué te pasa por la cabeza? No, no, lo único que pido es que Dios me acompañe y que todo salga bien y que la gente lo pueda disfrutar, que todo el público de Formosa lo pueda disfrutar. Bueno, vos lo viste de arriba, ¿lo disfrutó la gente? Yo creo que sí, yo creo que sí, decime vos, está hoy abajo, pero nada, sí, lo cantamos, lo cantamos con la gente, creo que se disfrutó mucho el show de código, así que bueno, estamos muy felices, ya ves la adrenalina, todavía está, así que... Encima teloneros de la conga. Nada más y nada menos que el grupo sensación del cuarteto en todo el país, así que justo podés sacar una foto con los chicos ahí adentro, pero bueno, felices, felices, realmente muy contentos. ¿Alguna vez se imaginaron cuando arrancaron con esta locura de código? Porque venían de otra cosa ustedes, cuando arrancaron con esta locura de código, ¿imaginaron algo así? La verdad que no, pero uno está preparado siempre para trabajar, uno está siempre listo para lo que pueda ocurrir, y nada es casualidad en este mundo, creo yo, todo es causal, y vivirlo es otra cosa, pero estamos felices, y este marco de gente, este marco de evento que tengamos acá en Formosa, realmente me produce mucho orgullo. He andado por muchos festivales en todo el país, y ver este tipo de evento en mi provincia con nuestra gente, te pone la piel de gallina y te brota un orgullo el pecho muy grande. Ella encontró con quien vivir y que hoy lo busques, es un absurdo, usted es fuerte, ¿cómo? Olvídala. Eso es para mí, por eso quiero hablarle, se precisa arrojarle, que regrese mi vida. Y cuéntalo. Es que no puedo hacerlo, si muerde con tus sueños, me causé mi herida, conmigo apunte. Olvídala mejor, olvídala, cuando has traído y pechado en el otro amor, olvídala mejor.